Esloras, vas a ver barcos Hoy tenemos el honor de presentar la Cues 25 Es un yate compacto, pero no es una lancha grande Tiene 25 pies, mientras que en otros astilleros podríamos encontrar De que en 25 pies encontramos lanchas grandes Tiene todas las características y comodidades de un excelente Day Cruiser Para poder disfrutar tanto del cockpit como de la planchada También la prueba de la embarcación, básicamente que es el techo del Cudi Pero también un Cudi en el cual podemos entrar parados Podemos disfrutar de una buena cocina, de un baño convertimentado En el cual también se entra parado, es muy cómodo Tiene el lavatorio dentro del baño, el inodoro Es cómodo, hay lugar para sentarse También tiene una conejera o una cama de techo bajo Que está por debajo de la consola Lo cual te va a permitir poder pasar un día completo con tu familia entera Es decir, hay un lugar para el matrimonio Y también hay un lugar para los niños en una cama aparte En toda su gama, directamente ellos tienen una calidad muy alta De productos, de terminaciones, de acabados Son ergonómicos todos sus asientos La calidad de la tapicería es un punto más que destacable De la iluminación, de los colores que utiliza el astillero De lo armónico que es el interior Es un producto para conocerlo Yo diría que no se le puede agregar más nada de lo que trae Trae un Divini muy completo para todo el cockpit Trae un arco radar, de hecho con un muy buen receptor para la radio VHF Quiero hablarte también de las características de conducción Es muy fácil conducir esta embarcación más allá Que parece ser grande cuando uno la está conduciendo Es tan fácil como una de 16 pies Porque el volante es extremadamente liviano Es una dirección electrohidráulica No tiene mayores dificultades para su maniobra Y es muy cómoda para manejarse entre todos Entre varias personas dentro del volto ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Las opciones podrían ser 250 caballos de fuerza En Volvo o Mercurizer Sin embargo, esta embarcación está Bueno, como rango máximo tiene 300 HP Sin embargo, el motor ideal para ella es un Volvo 280 Con hélice doble Para Nautica Aire Libre este es un producto muy premium El cual tenemos el honor de poder distribuirlo en toda la zona de Misiones Corrientes, Chaco, Formosa y todo el norte del país Estamos dispuestos a recibir a todos los clientes que estén interesados en la compra de esta embarcación Lo invitamos a que puedan pasar un día con nosotros navegando Probando el producto ¿Por qué? Porque este producto es un producto que por una parte es muy lindo a la vista Sin embargo, una vez que te subís Y podés disfrutarlo El andar, la navegación Y la habitabilidad que tiene la embarcación Te quedás completamente enamorado Te quedás completamente enamorado De todo lo que pasa por dentro de esta embarcación Puedo sintetizar de que es una embarcación que no compite en el mercado con otras ¿Por qué? Porque si bien hay muchas embarcaciones de 24 o 25 pies Esta no es una lancha grande Sino que es un yate pequeño Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo De líneas y concepto bien americano El Quest 25 Es un Sport Cruiser con un diseño atractivo Moderno Y con muchas comodidades teniendo en cuenta su acotada eslora Vamos a hablar de las principales características de esta unidad Que nos presentó Nautica Aire Libre en Posadas Tiene una eslora de 7 metros con 62 Una manga de 2 metros con 50 y cala 80 centímetros El peso sin motor de esta unidad es de 2.800 kilogramos Y este modelo tiene un rango de potencia que va desde los 220 a los 280 HP Con un tanque de combustible de 180 litros Este modelo cuenta con una habilitación para 7 personas Vista desde el exterior Se destaca la presencia del arco radar Que juega un rol muy importante No solo desde lo estético Sino también desde lo práctico y funcional El Sport Cruiser mantiene un equilibrio justo Entre el espacio exterior Y las comodidades interiores La distribución externa permite el alojamiento de varias personas Con buena transitabilidad Comodidades en los asientos de popa La amplia planchada de baño Solarium Y el living comedor que se genera en el cockpit Con una mesa generosa y asientos que la rodean El puesto de gobierno merece una mención especial Ya que dos personas pueden viajar cómodamente en este sitio Gracias al asiento doble con regulación de altura y cómodo respaldo Pasando al interior es invitante y luminoso Con revestimientos de buen gusto y practicidad Aquí el punto llamativo es la resolución de los espacios El baño compartimentado y todo el confort en tan solo 8 metros de eslora Vamos a pasar a la prueba de navegación La unidad que estamos mostrando hoy en esloras desde posadas Está motorizado con un Volvo Penta de 280 HP con pata Duo Prop Se trata de un V6 de 4.3 litros de cilindrada Que pesa 408 kilogramos La salida a planeo es casi inmediata Y en pocos segundos llega a su velocidad crucero de 25 nubos Esto a un régimen de 3.200 RPM Si llevamos el acelerador al máximo alcanza un régimen de 5.800 vueltas Donde el GPS nos indicaba entre 35 y 36 nudos de máximo Hablando del consumo Esta unidad a velocidad crucero ronda los 32 litros hora En cualquier condición de navegación es un barco estable, seguro Que responde con eficiencia y docilidad a las maniobras Navegando con oleaje no se escuchan ruidos estructurales ni de otra índole Es fácil de timonear, casi lo mismo que conducir una lancha Concluyendo El Quest 25 por su equipamiento, prestaciones y comodidades Es una excelente opción para el salto de la lancha al crucero